El principio de la movilidad es el factor esencial que sostiene ciudadanías ordenadas, educadas y sobre todo justas, anónimo. Con el permiso de la mesa, hago uso de la voz para externar un saludo cordial a quienes siguen esta transmisión y por supuesto a mis compañeras y compañeros diputados y diputadas. En mi recorrido por el bello estado de Quintana Roo, he podido apreciar que distintos municipios están realizando inversión física, dando mantenimiento a las calles y banquetas o bien construyendo nuevas. Y honestamente me alegra que trabajemos todos y todas juntos como equipo para facilitar una mayor calidad de vida a las personas que aquí viven o nos visitan. Sin embargo, como presidente de la Comisión de Movilidad, siento el compromiso de invitarlos de manera respetuosa a que en el ejercicio del gasto público sean eficientes y eficaces. Es por esta razón que me he permitido someter a consideración de esta decimoséptima legislatura el presente exhorto con la intención de dar el tratamiento legislativo de urgente y obvia en términos del artículo 148 bis. Exhorto tiene como objetivo invitar de manera respetuosa a los ayuntamientos a aquellas inversiones físicas que se estén llevando a cabo o que planeen realizar. Se apeguen a los principios básicos que rigen el derecho humano a la movilidad. Es decir, se apeguen a los principios de accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. La razón por la cual propongo que se dé el tratamiento de urgente y obvia se origina de la importancia de la calidad del gasto público y de la importancia de apegarnos a los principios de eficacia y eficiencia que marca el ejercicio de los recursos públicos. Y es que la situación en el Estado es la siguiente. Como mencioné, de mis recorridos por el Estado, observo que son erogaciones que ya se están llevando a cabo. Sin embargo, he podido apreciar que no se construyen rampas o accesos incluyentes. En muchas ocasiones tampoco he observado que se dé señalización adecuada. La idea es contribuir al buen desempeño de la administración pública y al nuevo proyecto de nación que encabeza nuestro presidente de la República junto con nuestra gobernadora Mara Lezama para que trabajemos todas y todos juntos desde nuestra trinchera que nos corresponde. Mi propuesta consiste en exhortar a que en el marco de su competencia el diseño de la vía pública sea dinámico, innovador, útil y sobre todo seguro para los quintanarruenses. Lo primero que tenemos que cambiar como servidores públicos es la perspectiva de la movilidad. Un buen sistema de movilidad va a permitir que ambulancias lleguen a tiempo al hospital y salvar cientos de vidas. Un buen sistema de movilidad va a permitir el uso eficiente de vehículos sin motor procurándonos un medio ambiente sano para las generaciones futuras. La movilidad inclusiva será una herramienta para que las personas con discapacidad o los grupos vulnerables tengan a su alcance las condiciones necesarias para una vida digna. Con esta acción legislativa se pretende que la inversión que se lleva a cabo o que llevan a cabo los ayuntamientos en materia que les compete sea la que la población necesita para garantizar correctamente el derecho humano a la movilidad. Por lo tanto, suscribo este exhorto a efecto de favorecer las condiciones que nos benefician a todos y todas como sociedad y nos unan cada día más y más, acortando las distancias físicas y sociales. Luchemos juntos en contra de la desigualdad y trabajemos para generar las condiciones que eliminen las brechas de discriminación en Quintana Roo. Muchas gracias, es cuanto.